El presidente del Colegio Médico de Honduras, en comunicación con Telenoticias, doctor Elmer Maye, buenas noches. Hola Renato, buenas noches. Buenas noches, doctor. Sí, es un placer dirigirme a la teleauditoria. Efectivamente, Renato, básicamente con el objeto de decir que el Colegio Médico siempre ha estado en la buena voluntad del diálogo y que esta marcha que se realizó hoy efectivamente ha sido única y exclusivamente para reivindicar el derecho del trabajo en el cual se llevan a cabo con las mejores condiciones de trabajo, teniendo los insumos y medicamentos que los hospitales y que el paciente amerita para poder tener un resultado adecuado. Están escuchando en relación al pacto de gobernabilidad a la cual se están refiriendo precisamente, Renato. Y yo creo que lo primero que debemos hacer es plantear la situación, ver cómo se puede adoptar y tratar de que lo que estábamos proponiendo nosotros de una comisión de la la verdad sea, la verdad, o sea, que todo el mundo, si vamos a participar, que seamos todos, que no se satanice la función de los gremios, porque pareciera como que por la función de los gremios es que la salud está en el estado en que está y todos sabemos que ha habido una gran corrupción que se ha corroído los fondos que se utilizan sobre todo para las compras de medicamentos en la Secretaría de Salud por años, de forma inveterada. Hay muchas posibilidades. La modificación del sistema único de salud puede ser una solución. La modificación y el fortalecimiento de las APS como modelo principal de salud, siempre y cuando se garantice que el hondureño va a tener acceso a la salud, puede ser una solución. Doctor, estoy viendo un comunicado que ha emitido hace algunos minutos el gobierno de la República en el que admite que el sistema de salud se encuentra colapsado, presentando sus debilidades en la calidad de atención y en el abastecimiento de medicamentos, razón por la cual el señor presidente de la República tomó la firme decisión de realizar una reforma profunda que garantice al pueblo hondureño un nuevo sistema de salud universal y justo. Destaca las reformas que están haciendo para implementar este modelo en la compra de medicamentos, logrando un ahorro en las primeras compras de hasta un 300%. En cuanto a la calidad de la atención, dice este comunicado, se están tomando las medidas disciplinarias enmarcadas en ley a todos aquellos servidores públicos que falten a sus deberes para con el pueblo hondureño que acude en busca de servicios de salud. Tal es el caso de las sanciones aplicadas en el Hospital Mario Catarino Rivas, acciones debidamente justificadas a los servidores públicos responsables de lamentable fallecimiento del compatriota Luis Alonso Caballero en condiciones inhumanas al grado de llegar a producirsele una miasis o engusanamiento. También este comunicado destaca que el Presidente de la República ha instruido que a partir de esta fecha, todo médico y enfermera sin empleo, al igual que todos los médicos y enfermeras jubilados, puedan inscribirse de manera voluntaria y completar solicitud laboral a fin de tener un banco de información en caso de ser necesaria su contratación. Que estas hojas de vida serán recibidas en el Ministerio del Trabajo, en las oficinas del Servicio Nacional de Empleo. En ese sentido, la Secretaría de Salud reitera que acatará la instrucción del Presidente en defender el derecho a la salud que manda la Constitución de la República y no tolerará ninguna otra negligencia que afecte la salud y la vida de la población y tomará las medidas laborales pertinentes en caso de abandono de trabajo, días no laborados, días no pagados. Estamos dispuestos, dice el Gobierno, a lograr un sistema de salud justo, humano y universal e invita a todos los funcionarios, actores que forman parte del sector salud, pacientes, medios de comunicación, empresa privada y población en general a unirse en este noble esfuerzo. Y por último, destaca que el Gobierno no permitirá que se utilice la salud del pueblo como excusa para negociar pretensiones salariales y gremiales de los trabajadores de salud. Después de esta marcha de hoy, después de esta marcha de hoy, ¿qué ha decidido el Colegio Médico de Honduras a partir de mañana y subsiguientes días? Doctor Elmer May es presidente del Colegio Médico. No, mire, nosotros todavía no hemos planificado nuevas acciones. Tenemos que reunirnos, efectivamente, evaluar el resultado de esta marcha. Efectivamente, ese comunicado revela la no decisión del Gobierno de resolver el problema, sino de profundizar más bien las diferencias y la pelea con los gremios. Eso es lógico y es evidente. Sin embargo, todavía nosotros no estamos planificando en este momento nuevas acciones porque esta marcha básicamente sirvió para concientizar al Gobierno de la necesidad que tenemos todos los hondureños de que la salud sea atendida por el Gobierno y que durante estos siete meses lo único que han dicho es que están modificando la salud pero no se han visto ninguna acción en pro de la salud del pueblo. He escuchado el número 300 en casi todas las alocuciones y todas las presentaciones que tiene la señora ministra y todos los viceministros y todos los funcionarios del Gobierno. El número 300 es, creo yo, el punto correcto para ellos, pero creo que aquí se está manejando más bien mediáticamente la situación. Yo creo, sinceramente, y lo digo Renato, y en aras de que este problema se resuelva, que el Gobierno tiene que poner la transparencia, primero porque el pueblo hondureño ya no tiene la confianza de que verdaderamente se está haciendo las cosas transparentemente. Pero también, si se trata de que todos participemos, que lo lleven al diálogo y con gusto nosotros vamos a participar. Mañana la situación de los médicos es normales en los hospitales, el trabajo... Sí, efectivamente, a excepción, entiendo yo del Mario Catarino Rivas, donde hay una protesta que están llevando a cabo los empleados en general, no solo de los médicos, sino todos los empleados del hospital, por una situación que ocurrió a raíz de unas audiencias de descargo que se realizaron de forma general y se tomaron decisiones de castigar a gente que no tenía nada que ver con los casos que se les insultaban. Bueno, doctor Elmer Mayes, muchas gracias. A usted se ha comunicado con el noticiero líder y de algo estamos seguros aquí en Telenoticias. Honduras necesita de más diálogo. El gobierno necesita más fuerza y perseverancia en la inclusión de todos los sectores al diálogo. Honduras es un país que está partido desde hace algún tiempo. Honduras está fraccionado. Exhibimos como enemistad entre nosotros mismos diálogo, estoy seguro. El diálogo, aunque parezca trillado ya, porque pocas veces ha dado fruto, pero si hay experiencias en que este ha dado fruto, se necesita ahora con la situación del país. El gobierno tiene que ser incluyente, no tiene que cansarse de dialogar, el presidente no tiene que dejar a un lado a todos los sectores, involucrarlos en el diálogo, es fundamental. Pensamos que sólo así el país puede acercar posiciones, coincidencias, consensos para salir de este tremendo atolladero en que estamos metidos en lo político, en lo económico y en lo social. Esperamos que este problema de la salud se resuelva, que los trabajadores de la salud entiendan que tienen que ser sensibles ante la gente. Los trabajadores de salud deben entender que hay que ser sensibles y no indiferentes ante la gente. Y además el gobierno reconocer, creo que ya lo ha hecho, que esto está colapsado, que en salud se necesita invertir más, gastar más y no recortes presupuestarios. Pero además la administración de los hospitales y del sector salud deben entender que el dinero, el poco dinero de nuestro presupuesto debe manejarse con transparencia. Si ha habido secretaría corrupta, desorganizada, lamentablemente, es esta Secretaría de Salud en la historia, con raras excepciones. Esta ha sido una de las secretarías, desgraciadamente, más corruptas que ha tenido Honduras. Unos pocos se han enriquecido, hasta muertes se han producido por los negocios internos. Así que llamamos al gremio médico y a todos los trabajadores de la salud a reconocer que es necesario atender mejor, con menos indiferencia, con más compromiso a los pacientes. Y al gobierno de la República, que debe ser más inclusivo en el diálogo, en este momento histórico de fraccionamiento que vive la sociedad hondureña.